Este proyecto RAP Consciente es un proyecto de extensión del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social que tiene como objetivo poder visibilizar la cultura urbana a partir de las expresiones del RAP. El primer encuentro fue en el Skid Park, el segundo es acá en la facultad, porque nosotros consideramos que la universidad es un espacio que debe ser habitado por todos, por todas, y además para poder visibilizar en principio y denunciar también el vaciamiento cultural, tanto en la provincia de Entre Ríos, en el municipio, y bueno, cuestiones que azotan diariamente en cuanto a la represión. Nosotros consideramos que el RAP es una expresión más, quizás no tan visibilizada, del arte de la ciudad de Paraná. El asesino del viento en terraza roba las cosas tras un simple movimiento. Arenas marcan las prosas, sabías fluyen en momentos, máscaras hoy se destrozan en lo crudo del cemento. Hacia más allá, repitentes pensamientos gozan el martirio del delirio desde el más acá. Tenemos que sobrevivir, así que estamos en todas. Por ahí, los más grandes como yo, tenemos un bagaje cultural similar a los que vienen en este momento iniciándose en todo eso. Entonces hay una gran hermandad y hay una especie de familia que tenemos del RAP y de la música urbana. Hay pibes de hasta 12 años que están rapeando muy copado, y le meten viaje, van a Santa Fe, viajan, rapean allá también, y la verdad que andan a full y esto está creciendo bastante. Y viene bastante movido últimamente debido a que ha habido muchas batallas en sí y movimientos en cuanto a artistas, hay producciones, videos, muchas cosas que en conjunto hace que sea más visible lo que estamos haciendo y que se entienda que es una manera de expresar y de llegar a la gente. Nosotros estamos convencidos de que esto va a seguir creciendo y por eso estamos hoy en este lugar. Todos locos por el podio Cayó la noche, ya no existe el día, el silencio invade las avenidas, malas caras habitan escondidas. Tener cuidado al girar en esa esquina, gente que duerme en plazas con la panza vacía, una viscera lana pero su alma se enfría, confundido y enojado con la vida. Muchos gastos solo buscan plato de comida, pero la poca que consigue ya está vencida, escuchando a los que están por encima, con sus trajes diciendo hipocresías, después de ese voto se olvida lo que decía.